Y vuelve el sabor, pero ahora con más sabor En la colonia Bondojo, del distrito federal Hay un chavo que es muy flojo, no le gusta trabajar Con decirle que es muy flojo, el agua le da pavor A veces por las mañanas, se va de pepenador Todos los pepenadores, le dicen porque eres flojo Porque no te bañas flojo, siquiera una vez al año Y luego él les contesta, si vieran que no soy flojo Y el baño seguido es malo, la cáscara guarda el palo Y luego él les contesta, si vieran que no soy flojo Y el baño seguido es malo, la cáscara guarda el palo Fui, 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 y otro fui compadre Sabor, sabor, escucha esto Roquín, revilla Y esto es Ángel, 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 ángel Y los nuevos supernacos Suelta la patito En la colonia Bondojo, del distrito federal Hay un chavo que es muy flojo No le gusta trabajar Con decirle que es muy flojo El agua le da pavor A veces por las mañanas, se va de pepenador Todos los pepenadores Me dicen porque eres flojo Porque no te bañas flojo Si quiera una vez al año Y luego él les contesta Si vieran que no soy flojo El baño seguido es malo La cáscara guarda el palo Y luego él les contesta Si vieran que no soy flojo El baño seguido es malo La cáscara guarda el palo Revilla Records La marca de los éxitos Las mañanas son salas